que tal muy buenos días a los seguidores de la página de tiempo.com.mx nos encontramos justamente en la calle Vicente Guerrero, cruce con Juan Aldama lugar donde ya no se encuentran los antorchistas, no se encuentra este personal se liberaron dos carriles, sin embargo uno se encuentra ocupado por una camioneta de los mismos así como algunas sillas y las carpas pueden observarse en la plaza Hidalgo conocemos si volverán a cerrar, más probable es que sí, ya que aquí siguen estas cosas sin embargo esta mañana ya se pueden observar a los vehículos que circulan de manera normal solamente el carril derecho de la Aldama se encuentra bloqueado por la camioneta y algunas sillas que se encuentran en la plaza Hidalgo